Redondo marques las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tica me recuerda Mi irremediable dolor Relóvete en tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mi Para que nunca van a estar No, no va que estas horas Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tica me recuerda Mi irremediable dolor Relóvete en tu camino Relóvete en tu camino Haz esta noche Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mi 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 Relóvete en tu camino Relóvete en tu camino Porque mi vida se apaga Relóvete en tu camino Ella es la estrella Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mi 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 Gracias por ver el video.